Vamos a hacer una lectura para esta chiquis De esos correos que están saliendo que dijo el reportero que los vio Y ya dijo que, que decía Vamos a ver si es cierto Si es cierto de que si es verdad, que si son verdaderos o es mentira No que si existen, que si lo que dice ahí es verdad, lo que está diciendo este hermano O es mentira, es lo que vamos a ver Y vamos a ver varias preguntas Ahorita, ahí vean el video, van a ver cuáles preguntas vamos a contestar Vamos a continuar La primera pregunta va a ser de los correos Le voy a decir la pregunta en mi cabeza Vamos a ver que si es verdad Vamos a ver Mira la carta de la manipulación sale con la carta de la fuerza La carta de las de espadas Son mentiras Entonces que les comento Les comento que aquí luego, luego me sale Vamos a sacar estas dos Me sale manipulación Me sale que fueron, o fueron fabricadas O fueron manipuladas Que uno bien sabe que cuando uno tiene un hijo rebelde A veces dice Ay este me puede hacer algo O a veces A veces uno piensa Que puede pasar algo Y yo no estoy diciendo que es lo que pasó con ese correo electrónico Pero uno también bien sabe que En ese tiempo Esta, la Jenny ya estaba muy mal Ya llevaba sombras oscuras pegadas Ya la estaban asustando en la noche Ya 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 te llevaba mucha mala energía Y déjame decirte que había alguien Que le estaban manipulando mucho los pensamientos en la familia Pero eso, aquí con la carta de las de copas Y el nueve de espadas Me dice Que Jenny ya no dormía Jenny ya la asustaban Ya, ya no estaba muy bien Y me dice que aquí con esto De lo que viene, viene saliendo O fue en un tiempo donde ella andaba muy mal Y ya no sabía ni que pensar O fue fabricado O fue, o fue manipulado Estos, estos correos electrónicos Y por qué lo salva Porque una persona buena Que yo lo veo que es una persona buena Que se hacen Que somos muy buenos Y que por qué Diosito me pasa esto A una persona buena No se les ocurre A guardar cosas así ¿Por qué lo guarda? Porque él bien sabía que más a rato Lo iba a usar en su contra Yo sé que van a querer sacar muchas cosas Pero son cosas de que ellos guardaron Para usar en contra de los hijos de Jenny O más bien con chiquis Porque esto parece ser contra chiquis No tanto contra los hijos Este Que ya les dije Digan lo que digan En todos modos chiquis tienen la más pura energía De estos dos Este Pero yo veo O sea, es verdad En cuestiones de que De que existen Y los manipuló O es este Mentira y fabricada Es lo que yo veo Entonces vamos a ver La siguiente pregunta Ahí salió el diablo Ahí está este Juan Este Vamos a A continuar con la segunda pregunta La segunda pregunta es Que Que si esta Esta chiquis Si fue infiel O que si es verdad No sé cómo preguntar la pregunta Ahorita la voy a preguntar Pero va a ser de la situación Entre que la acusan De que Tuvo algo que ver Con el El esposo de De Jenny Con este Esteban Entonces vamos a ver Vamos a ver Que no sale ahí Mira Aquí luego Luego Lo que me está diciendo Las cartas Mira sale droga Sale adicción Luego Luego Lo que veo en las cartas Y veo en mi visión Mira Él ya la tenía en el ojo De la mira Entonces me dice que Él ya estaba interesado en ella Y que ya había Vido varias veces Que se le quiso No sé Avientar Pero fíjate que las drogas Me están saliendo O el tomar Ya él cuando ya estaba Muy tomado Muy drogado Como que Hacía cosas muy turbias Entonces como que Se le quiso echar encima Y yo veo que chiquis Como que se lo Se lo Como que Lo ignoraba Este Que si creo que si Le cacharon Como un video Donde Donde se le quiso Echar encima O si Donde si quiso Hacer algo Pero yo veo que es Más parte del papá Porque el papá Yo estoy viendo A este Esteban Yo estoy viendo Que le gustaban Cosas muy Kinky Le gustaban cosas Muy turbias Ya las estoy viendo Ya los vi bien claro Aquí Este Y Ahí yo Yo lo que estoy viendo En esta situación Es que Cuando él estaba muy tomado O drogado O estaba en algo Porque les digo Que me salen drogas O me sale adicción Aquí había una adicción De algo Entonces cuando él estaba Así se le quería echar encima A esta chiquis Pero desde cuando Ya la tenían los ojos Mira pero chiquis Como que nunca le dio Como que se quiso apartar Mucho de él Nomás hablaba Cuando quería Cuando tenía que hablar con él Nomás le decía Adiós Hola Pero no No quería Porque él ya había intentado Es lo que yo estoy viendo Este Que si hubo un momento Donde se le quiso echar encima Si Eso si lo veo Que tuvieron un affair No No veo eso Este Pero Otra vez te vuelvo a repetir Me marcan drogas Me marcan alcohol Me marca una adicción Y ahí cuando él estaba Muy en las nubes Ahí hacía cosas muy turbias Ya les dije que yo Creo que aquí le gustaban Cosas muy turbias A este Entonces La última Que esta es la más buena ¿Quién en la familia Le estuvo metiendo pensamientos En la cabeza De Jenny? Vamos a ver La hermana Mira aquí ya sale una mujer Aquí ya sale una mujer La hermana La hermana le estuvo metiendo Muchos pensamientos A esta A esta Jenny Mira Sale los celos Sale los celos Ella como que Le estuvo metiendo Varios Varios pensamientos Muy malos Mira Hasta ella fue la que le metió El pensamiento De que le estaban Haciendo infiel Atrás de las espaldas Mira Ay Dios mío Dice que Por los mismos celos Al sol ya me dije 100% si 100% si Entonces que estoy viendo aquí La hermana de Jenny Le estuvo metiendo Muchos pensamientos Muy malos De Muy muy malos Porque hasta Hizo sentir a esta Jenny Que se quería quitar la vida Este Y aquí con Con lo que me está diciendo aquí También ella fue la misma Que le metió los pensamientos De que le estaba Haciendo infiel Esteban O le estaba haciendo infiel Este De Puede haber sido hasta Chiquis Que le metió los pensamientos De Chiquis también Pero yo veo que la hermana Le tuvo muchos celos Coraje a esta Jenny Tanto que dice Mi sister Y esto y lo otro Aquí se le ve muy claro Mucha envidia Mucho coraje Y de hecho puedo decir Un odio Y un este Para que quieres enemiga Si tienes A esta hermana Es lo que No sé ni qué decirles Pero Este Pero la hermana Aquí bien claro me dice Mira mujer Mujer Y esta carta aquí Es el casamiento Es la relación Está pegado con los enamorados Mujer Mujer Hermana Hermana Qué tiene que ver La relación Y su amor Su amante Su Su esposo De Jenny Aquí en esta pregunta De que Quién le metió Los pensamientos A Jenny Ahí luego Me dice que La hermana Tuvo mucho coraje Mucha envidia Y le estuvo metiendo Cosas muy malas O muy manipuladas En la cabeza De Jenny también Bien Qué tiene que ver